La alcaldesa de la Isara, Maite Pérez Conejero, ha salido al quite de las declaraciones en prensa del Partido Popular acerca del retraso en las obras del Colegio de la Isara. El titular ya es tremendo. El PP denuncia el nuevo retraso del comienzo de las obras del Colegio de la Jara. Yo digo en las mismas personas que han retrasado el Colegio de la Isara durante 7 años. Es decir, a mí me agradaría que el PP en contra de traure un retraso del Colegio de la Isara tenga la satisfacción como tenemos nosotros desde el Ayuntamiento de la Sara en traure un documento en el cual la Conselleria estiga comunicando el compromiso de hacer un colegio. Yo no he visto ni a la señora Pepa Sivera ni a la señora Ana Cringe traure un documento en el cual pueda alegar que tiene un compromiso. Ellos, cuando hablan de este nuevo plazo que se publica y demás, diuen incongruencias tal, pero a mí, muy absurdas como el tema de licitar. Que la señora Cringe ya lo tenía todo preparado para licitar. Licitar el qué? La rehabilitación, la ampliación. Porque desde el Ayuntamiento de Dénia ellos no tenían el derecho ni el poder de poder licitar absolutamente nada. De hecho, el colegio no lo asumía la Conselleria porque ellos no van saber demanar el poder licitar el colegio a través del Pla Confianza. Ellos comenten lo de que ya estaba redactado por el técnico, pero esa redacción de ese proyecto, de ese técnico, ¿Quién iba a pagarlo? Porque cuando se comienza la legislatura esta, lo primero que hacemos es reunirnos en el tema del colegio, anemos, averiguamos, cuando se decide que el colegio no se puede hacer conforme se había planificado, que era una parte de la rehabilitación y otra parte de la ampliación. Claro, lo que era el Pla Confianza que entraba en la rehabilitación del colegio, el proyecto de este colegio anaven a pagarlo a través de lo que era el Pla Confianza, pero lo que era la ampliación, según tenían entes aquí en el Ayuntamiento de la Xara, se lo pagaba el Ayuntamiento de Dénia. La más sorpresa es que cuando nos reunimos para decirle al Ayuntamiento de Dénia que la Consellería va a hacerse cargo de todo el colegio y que así, de esa manera, el Ayuntamiento se tiene que hacer cargo de todo lo que es la licitación del colegio, tanto el interventor como el secretario del Ayuntamiento de Dénia me comuniquen que ellos desconeixen absolutamente que ese proyecto anaven a pagarlo desde Dénia. Es decir, es a raíz de ahora, cuando Dénia ha asumido, tanto en Pleno como en Junta de Gobierno, que va a hacerse cargo de esas despeses. Por su parte, el concejal de Educación, Rafa Carrió, ha mostrado su apoyo y ha invitado a seguir trabajando por esta necesidad tan demandada. Crec que, ya que tendré en cuenta que eso va a bant, hem d'estar damunt, com dient Maite, y a bant, y asumirem lo que hay que asumir, porque per damunt de todas las cosas que hay que asumir, incluso el tiempo de estar damunt y de ir a bant, y así no nos lo va a decir, tanto la directora territorial de Educación como el tècnic, que es lo que se encarregaba de hacer excesivamente, hem d'estar damunt del tema para que la Conselleria no desvié res y que nos puguem perjudicar en el temps. Desde el Ayuntamiento de la Isara, lamentan que la burocracia sea tan lenta y espera que todo el proceso siga a su cauce con normalidad.